¿Qué es Decido Ser? Decido Ser es una herramienta dentro del proyecto de jóvenes residentes. Esta herramienta o estrategia lo que busca es que por medio de espacios, de talleres y encuentros vivenciales, darles a los participantes la oportunidad de poder descubrir y construir diferentes habilidades que les va a permitir encaminar su proyecto de vida, su sentido de vida y que sean más acorde a las necesidades y a los deseos que ellos tienen. Me llamo Samuel, tengo 13 años y para mí Decido Ser es un programa que ayuda a los jóvenes a entender qué quieren para su futuro, animarlos a conseguirlo y realizar actividades que potencien las habilidades que necesitan. Mi nombre es Yelena Acevedo, tengo 12 años y para mí Decido Ser son actividades que se realizan con la profe Ángela para socializar y conocernos con nuestros compañeros, más que todo para romper la timidez. Este espacio les permite a ellos también como ir explorando un poco sus emociones y cómo se expresan en sus comportamientos y también alguna forma que vayan aprendiendo o teniendo una gestión emocional para que todas las conductas y todos los proyectos que puedan construir sean prosociales y de impacto positivo para la sociedad. Y van a tratar de conseguir la mayor cantidad de valores de sus compañeros sin perder los suyos propios. Concretamente puedo decir que este proyecto le apunta a impactar a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad nos referimos a chicos que están en riesgo de empezar a adquirir conductas o comportamientos que son nocivos para ellos y que a largo plazo les pueden traer diferentes problemas.